Un humor muy fuerte en la vida de Gloria Trevi fue que la verdadera identidad de su sobrina Gloria Treviño era realmente Ana Dalai, a pesar de que esto ya fue desmentido. ¿Acaso llegó a afectar anímicamente a la joven cantante? Vamos a escucharla. Ella es Gloria Treviño, una joven que busca ganarse un lugar en el mundo de la música, pasión querido de su tía, Gloria Treviño. La verdad es que yo admiro muchísimo a mi tía, es una mujer increíble, yo siempre la he considerado un ave fénix porque ha renacido de las cenizas, es una mujer sumamente fuerte, sumamente talentosa y pues claro que la admiro porque yo crecí con esa imagen cuando era niña, ¿verdad? Entonces, gracias a ella también tuve uno de mis primeros acercamientos musicales. Pero a pesar de la influencia que tiene su tía en la industria, la joven decidió no solicitar su apoyo. Yo hablé con mi tía y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto solita, quiero empezar desde cero porque yo quiero saber lo que se siente crecer con tu música, o sea, yo quiero llegar con un proyecto nuevo y enseñárselo a la gente porque si mi tía pudo, ¿por qué no puedo yo? Hace algún tiempo se especuló que ella en realidad no era sobrina, sino la hija de Trevi, Ana Dalai, y Gloria comparte cómo vivió estos señalamientos y cuestionamientos de la prensa. La verdad es que no me asusta porque esa nota en realidad pues pasó, pero todo lo que llevaba a cabo de ella, todo lo que estaba alrededor, sucedió cuando yo era una niña, cuando era casi bebé. Así que esto no es mi pelea en sí. La verdad es que en ese tiempo yo era una niña, yo no estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Entonces buscaba a Adolfo Infante, le atinó eso, y pues sí fue algo un poquito, digamos, injusto que me hayan preguntado tales cosas, y pues no llego a más porque no soy quien dicen que era. Ya no entendí. Lo que pasa es que sí le levantaron muchas dudas y algunos comentarios de que si esta niña podría ser una niña. Hasta no me gusta decirlo porque se me hacen cosas muy fuertes en memoria de una niña que ya no está con nosotros, ¿verdad? Que decían que ella era la hija de Gloria Trevi, y que tú fuiste muy atinado en sacar como los periodos de tiempo en que ella no es. Es que me asusté, yo dije, ¿ahora qué? No, y hay que recordar que está sentado bajo de manera legal la declaración de Liliana Soledad Regueiro, esta chica que contó su anécdota de cómo Sergio Andrade el mandó, digo, hasta me daba como fuerte decirlo, pues desaparece el cuerpecito de la niña, ¿no? Para no decir tanta cosa. Y este es algo, es un dolor que mi querida Gloria lo va a tener de por vida. Te abrazamos Gloria, respetamos y admiramos tu grandeza y tu gigante corazón.